Es tan farto, tan personal Me costaba entenderlo Aferrada a la realidad Soy especialista llevando el timón Soy especialista pero no hay guión Sin saber qué hacer Quiero salir de qué Tus fantasmas me vinieron a ver No los he dejado entrar Pero me tienen acorralado Y su halo me viene a ver Intento desmontarlo Aferrado a la realidad Soy especialista pero no hay guión Y sin saber qué hacer Quiero salir de qué Tus fantasmas me vinieron a ver No los he dejado entrar Pero me tienen acorralado Y hoy lo siento como lo sientes tú Viviendo en el desvelo Acorralados Acorralados Tus fantasmas me vinieron a ver No los he dejado entrar Pero me tienen acorralados Pero me tienen acorralado Encerraros ¡Gracias por ver el video!